Tras la denuncia a través de redes sociales de la canciller Densi Rodríguez sobre presuntos ataques a la delegación de Venezuela en la sede de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Cancún, Quintana Roo, por parte de extremistas y acusar al gobierno mexicano de permitir tales agresiones, diversos grupos de simpatizantes del país sudamericano montaron guardia a las afueras de la terminal aeroportuaria para enviar un mensaje de rechazo a la política interna que sostiene el presidente Nicolás Maduro. Al respecto, Juan Carlos Trump, de la diáspora de Venezuela en México, activista del movimiento a favor de la intervención política en su país a través del apoyo internacional, dijo que la figura de la canciller Densi Rodríguez es de intransigencia debido a que está alineada con la esfera del poder que calificó como régimen dictatorial. La señora Densi Rodríguez, porque ya ella ha expresado claramente cuál es su posición intransigente, totalmente alineada con la posición del régimen dictatorial en Venezuela, y mi llamado es, claro, a los miembros de la OEA, a los miembros de la OEA, a los miembros de Densi Rodríguez ya ha demostrado que se hace hoyos sordos, entonces, ¿para qué seguir hablando con la pared? Por su parte, jóvenes mexicanos se postraron también a la salida de la terminal número 2 del aeropuerto para manifestar su postura en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Somos gente que hemos visto las noticias cómo se encuentra Venezuela, hay hambre, no hay medicamentos, hay mucha carencia, y sabemos que el día de hoy, en esta semana aquí en Cancún se va a venir la autoridad de Venezuela, entonces queremos que los venezolanos se enteren a través de ellos de que México está con ellos. Con imágenes de Javier Celis, informado para Notivisión, Héctor Bello.